Música Que onda mis cachorritas Sean bienvenidas a este nuevo video de la casa de la bruja Solo conmigo Bueno pues Ha llegado el momento de continuarle a este Juego Dios mio espero que no vuelva a salirme un oso O una araña gigante O algo peor Realmente no se que vaya a pasar Y a diferencia que A diferencia del video pasado Del primer video de este Juego claro Que estaba acompañada de mi amiga Esta vez estoy sola Pero no me de tanto miedo Soy muy cobarde Ustedes ya lo saben Si me ven bien abrigadita y todo Es porque hace un frio de la chinita Para no decir una grosería No se que esta pasando este Este invierno Pero esta haciendo muchisimo Muchisimo frio Y eso que mi ciudad Suele ser muy calurosa Por eso soy muy friolenta Estoy acostumbrada al calor de mi ciudad Pero esta vez Juro que anoche Anoche Dios mio Me quedé dormida bajo mi cobertor Casi me ahogo Pero solo me asomaba tantito Mi cabeza y mi nariz se congelaba Cheque el clima en el celular Y Dios mio Estaba a 13 grados Y pensé que en el mero México En el estado de México Están a 3 A 2 grados Casi casi ya van para el 0 grados O sea no No manches Y yo planeo ir a México El fin de semana A ver a mi papá No Jesus Ah Se me cayó mi gorrito Es que quiero estar hasta cubijado En las orejas Pero no mis orejas estas de gato Sino mis orejas humanas Es de nuevo medio patética Pero hace frio Pero bueno Empecemos En continuar Ay Vamos No se me olvide como era Yes Yes Oh cierto Ahí nos quedamos Con mi queridísimo Kuro Dios mio Y no se me olvide que la seta Es para correr Por si acaso Sangre Es una espesa mancha roja Pintada en la pared Eh Viola No es pintura No es sangre Eso yo creo Vayamos What the fuck Apenas empiezo Y ya va un game over Creo que voy a contar Todos los game overs Que llegué a ser Ah no puede ser Ay yo soy bien chida Apenas empiezo Y ya me muero Nadie me gana La 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 Camino Oh Ok me están lanzando Cuchillos Tengo que esquivarlos Aquí vamos De nuevo Jesus Ahora si no me mataron La tercera es la vencida Y que hay acá Acá hay otro gatito Voy a guardar Buenas Hola Kuro Como estas Por cierto En esta casa Habita una bruja Ah En serio Si no me dices Kuro No me doy cuenta No por nada El juego se llama La casa de la bruja Que ya lo sabías Ah claro Obvio Kuro Obvio gatito Está cerrada Hay un paquete Bastante diminuto A qué se refieren Con Avistar Vamos a examinarlo Apenas cabe un pie En el puente Es muy improbable Que pueda aguantar Tu peso What the fuck Avistar Parece que hay Una palanca A lo lejos Cruzarlo Está seguro Pero dice Que duras Penas A ver Hay que pensar Algo me dice Que será mejor No cruzarlo Necesito algo En serio No puedo entrar Por aquí No tengo algo No No tenía nada Guardado Ah Aquí había Una entrada LOL ¿Qué dice? ¿Te gustan las ranas? Bueno Mi personal Sí A mí me gustan las ranas De hecho Tengo un peluche En forma de rana Que me regaló Una amiga Y tengo también Para guardar cositas En el tocador También tiene Forma de ranita Así que sí Me gustan las ranas Me gustan Pero no tocarlas Tengo algo que hacer Con la rana Agua pura y cristalina Fluye por aquí Oh ¿No? ¿A sentir? Oh La rana te acompaña ¡Eh! No voy a estar solita Voy a tener La linda ranita Genial Supongo que la rana Va a poder caber Aquí Hay un puente Bastante diminuto A ver ¿Estás seguro? Primero puedo Voy a usar la rana A ver si puedo usar la rana Para que ella cruce por mí Ella sí cabe Ah, mira Sí Soltarlo Vamos, ranita Ay, qué buena Se ha escuchado Un sonido de apertura Ven conmigo Gracias ¡Ah, puta madre! ¿Qué fue eso? ¿Otro fantasma? O el fantasma Que vi al principio El fantasma de la loli Puedo jugar Que esa fantasma De ser la niña De Que leí Que perdió a sus padres En un accidente Ahí Que leí en la biblioteca O puede ser la bruja ¿Quién sabe? Una bruja loli Lo único que me faltaba Wow What the fuck Muchos osos ¿Qué dice? Deben estar en simetría Son unos ositos De peluches rosas Son unos ositos De peluches blancos Hay un plato Con un trozo De pastel de fresa Está fijado A la mesa Son ramos De flores En la estantería Hay varios frascos Con dulces y té Están fijos Y no se pueden mover La vajilla Está colocada De forma simétrica Hay un trozo De pastel En una de ellas ¡Oh! ¡Quiero un pastelito! ¡Has obtenido Un pastel! ¡Oh! ¡Has obtenido un pastelito! ¿Qué es eso que se ha hecho? ¿Qué es eso que se ha hecho? ¿Qué es eso que se ha hecho? No tengo ni idea Hay un cuadro enorme en la pared Y en el marco hay un interruptor Lo primero es que quiero terminar De investigar todo ¿Qué haces ahí rana? Hay un peluche de rana Pegada en las sillas Pensé que era mi rana Pero es un peluche Bueno pues ¿Qué más podría haber? Está cerrada Ah Ok, creo Según la guía Que tengo que ordenar Algo, bueno Ordenar toda la habitación Simétricamente Todo, así que Por eso se podían mover Estas cosas Así que ¿Cómo las puedo dejar? Ok Que se vean igualitas Dos rojas Azules en medio No, necesito volverlas a ordenar Creo que ya está bien Un cuadro enorme en la pared En el marco hay un interruptor Pulsarlo Ok Una mesa de madera No hay nada Encima de ella Creo que tenía que poner El pastel aquí Tiene que estar igualito Que de este lado O de manera paralela Algo así ¿Qué más? Hay algo que no Tiene de este lado Ah, sí Esta planta Hay dos plantas Aquí Se puede mover Supongo Esta planta Oh, su puta madre Así se mueve Papu ¿Cómo la muevo? ¿Cómo la muevo? ¿Cómo la muevo? ¿Cómo la muevo? La maseta de planta Está firmemente pegada Al suelo La otra Híjoles No la puedo mover Papu No la puedo mover Creo que Ya me jodí aquí No la puedo mover Creo que no debí haberla movido De ese lado No puedo Diablos Creo que voy a tener Que volver a repetir Todo Si me dan un chance Ahorita regreso Bien Ya regresé Y ahora sí Ya no volveré A mover la maceta Hacia ese lado Ahora sí Se tiene que mover Con cuidado Es una mesa de madera No es nada Encima de acá Tengo que moverla Así Colocarla al otro lado Parece que estoy Pateando una pelota De fútbol Ah La pateé muy La 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 No 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 Sí No Uy me había escamado Así que ya la iba regada otra vez Vamos 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 Paceta Vamos Paceta Ok Ahí está bien ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? El otro lado No tiene una rosa La tengo que quitar Supongo ¿Qué puedo quitar? Hay una rosa Encima de la mesa Has obtenido una rosa Bien Están Ya están quedándose Igual Paralelamente Una rosa Creo que la tengo que Dejar aquí Es un jarrón Que contiene Cinco rosas Colocar la Has colocado la rosa En el carro Ahora ya tendrá Seis ¿Cuántas rosas Tiene este? Checa primero Este Ajá Seis rosas Ambas tienen Seis rosas Miren Acá hay una rana Y en el otro lado No Así que Supongo Que Debo Colocar la rana Que obtuve Hace ratito Acá Ah Entonces Preciosa Mi ranita Te voy a tener Que dejar ahí Que más Se ve Diferente Los osos Están bien Creo que Eso es todo Ya está igual ¿No? Deben Deben estar En simetría Arrancado Has arrancado El cartel Las habitaciones Están en perfecta Simetría Se ha escuchado Un sonido De apertura Ok Es porque Del otro lado No había No estaba El anuncio Por eso Me acerqué A ver Porque era Lo único Que fallaba Bien Entonces ya puedo Seguir Yupi ¿Eh? La ranita Se movió Escuché una rana Fue mi imaginación Bien No puedo abrir What the fuck ¿Será que tengo Que agarrar La rana Otra vez? Creo que sí Por eso Me hablaba No quiere Estar conmigo La ranita Dice No me dejes La puerta Se ha abierto Ya Se me ha ido Por la rana ¿A dónde estoy? Una vez Cruces la puerta ¿No dejes Que nada Te distraiga? Ay Dios Eso suena Perturbador Está apagado Diario de la bruja Tonto papá Como mamá Ninguno me quería Así que los Desde entonces Siempre he vivido aquí ¿Qué? ¿Llamar Camatas a tus padres? Ah Me da cosa entrar Tengo que entrar Tengo que entrar A la chingada Según el letrero Dijo que era algo Que no Que camine Sin distraerme Es que podría distraerme Un chico muy sexy Pues ahí sí ¿Cómo no distraerme Con eso? Oh shit What the fuck ¿Qué fue eso Cuchillo? Ok Camino 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 Sin que nada Me distraiga Sin que nada me distraiga Pero quiero guardar Ya me distraigo Ya morí Quería guardar El gatito Me distrajo Y hasta me quité Mis orejas Game over O sea Ni el gato Me tiene que distraer Lol Lol Ok Van dos game over Voy a contar Dos game over Solo esquimé Mis orejas De gato ¿Están bien? Creo que están bien ¿Qué juego tan chido? Ay Hoy mis game over Voy a hacer historia Al estilo de Yu-Gi-Oh Nice Vamos a hacer historia ¿Qué? ¿Hasta acá me dejaron? Ah Voy a tener que volver A repetir Toda Me llora Bonita Me voy a volver A repetir Todo Perdonen Hay que volver A repetir Todo Bueno es que ya sé Cómo Y yo he agarrado El pastel De la cara Creo que lo agarré ¿Verdad? Ay no Yo y mi game over En serio Creo que tenía que dejar El pastel Sí seré No tengo remedio No hay que evitar No hay que evitar La rosa La rosa La rosa La rosa Ahora va la rosa La rosa de Guadalupe Ok, no, esa rosa no, porque esta es roja Ya no me va a distraer nada Ni un maldito gato Kuro, no me vas a distraer de nuevo Esta vez si lo voy a lograr Bien, ya no me faltaba nada Creo que no, ahora falta solo arrancar este letrerito Ok Ya escuché la sonida de apertura Vámonos, Romita Ahora si no te olvido Vámonos, let's go Ahora si nada me va a distraer Nada me distrae Nada me distrae Nada me distrae Nada me distrae What the fuck El está hambriento What? ¿Puedo regresar para salir por el gato? ¿O tengo que seguir así? Ah, no, así que sé Pues vamos a seguir explorando Hay acá Hay algo detrás de la puerta Oh, examinar Escuchar Abrirla Dejarla Ah Dejarla No Examinar Hay una ventana del tamaño de la palma de tu mano En la puerta En la puerta Ojear Escuchar Abrir Ojear ¿Ves unas enormes escamas pegajosas? Escuchar No, no quiero escucharnos Mejor sí Oyes el sonido de algo enorme arrastrándose Sí Vete ranita Ve por ahí Pues que yo no quiero abrirla Si hay algo escamoso Prefiero que la rana primero vaya La rana es reacia La idea de quedarse en la ventana Ah, vamos Obligarla Claro Has obligado a la rana A quedarse en la ventana Ay, qué mala soy ¿Eh? Punto, punto Punto ¿Qué pasó? ¿Estás seguro? Esta pregunta Como que Tendré otro game over Y tendré que pasar todo No sé qué hacer ¿Estás seguro? No, no estoy segura La neta ¿Y si vuelvo a echar otra ojeada? No hay nada No se oye nada ¡Oh, mierda! ¿Qué es ese lugar tan horrible? ¿Es sangre? Esto me perturba demasiado Tengo miedo de moverme Pero tengo que moverme Si no, ¿cómo voy a jugar? Aquí vamos Ahí está la ranita Ahí solo fue Solo me escamé por nada Y la rana ya está conmigo de nuevo ¿Pero qué fue ese escamoso que había antes? Mira, ahí está el gatito Quiero guardar Es la escultura de un gato Es broma No me quieres trolear No me ignores ¿Para qué te haces el chistosito, cabrón? No, pero en serio ¿Qué es eso? Es la escultura de un gato Qué lindos Muchos gatitos La escamola estatua moviéndose Eso no lo vi Vamos al siguiente piso ¿Eh? Una notita Vamos a leerla A ver qué dice El camino verdadero Es donde hay un único ojo cerrado Ah, no me digas Que es alguna clase De absoluto Ojo cerrado Ojo cerrado What the fuck ¿Por qué son estas bocas tan feas? El único camino es un ojo cerrado Entonces tengo que entender Donde hay un ojo De la pared Un ojo cerrado Un ojo cerrado Un ojo cerrado Pero si esto tiene dos ojos cerrados Aquí tiene dos ojos cerrados Y aquí tiene dos ojos abiertos Entonces ¿Cómo lo hago? Chingados A ver, tengo que examinarlas bien Puedo caminar Muy bien Vamos desde el principio Uno que tenga un ojo cerrado Y uno abierto Un ojo cerrado Un ojo abierto Aquí What the fuck Cualquier ruido me escama Has descubierto un pasadizo oculto Agüibis Estaba en lo correcto Ojo cerrado Ah, se me comó el cerebro La neta Ah, me miraron Me miraron Qué feo Oh, shit ¿Qué es ese ruido? What the fuck Todo me he metido Todo me he metido, chicos Esto es perturbador ¿Qué es eso? Tengo que avanzar Por favor, que nada me aparezca No quiero un game over ¿Qué fue eso? ¿Haz que resuenen las cuatro habitaciones? Por primero guardo Buenas ¿Cuánta tranquilidad hay por esta parte? Sí, gatito Pero guárdame Guárdame Me da miedo Tengo que Hacer que las cuatro habitaciones resuenen ¿A qué se refiere con eso? Vamos a examinar toda Primero ¿Qué es este lugar? Parece como Halloween Los ojos azules observan la partitura Ojos azules Una calabaza con huesos marcados como una cara ¿Golpearla? No sé No quiero hacer nada Antes tengo que ¡Ah, su puta madre! ¡Las monalizas! Una monaliza pelirroja Una rubia Una pelinegra Y una albina What the fuck What the fuck ¿Qué hago? Hay cartas de poker encima de la mesa ¿Qué hago? Supongo que Voy a tratar de buscar unos ojos azules Según dice el cartel Y ir hacia donde los ojos azules miran Ok Vamos a buscar unos ojos azules ¿Hay ojos azules por aquí? Por fin Por fin No me den estos espantos Estas cosas de espanto La monaliza casi me cae encima No quiero acercarme a los cuadros Ya me dieron miedo ¿Y si ahora sí golpeo a la calabaza? No sé qué se la meta No ha sonado mucho ¿Y si la golpeo de este lado? ¿Qué tengo que hacer que suene? ¿Qué tengo que hacer que suene? Una tercera vez Ah ¿Y las otras? Oh Esta suena más fuerte Oh Sonó dos veces Es que es como si se lamentara la madre Y esta como suena ¿Qué hago? Estoy perdida No me quiero acercar a esos cuadros A ver ya Señora guía Tengo que checar Según la guía Sí Tengo que examinar Hacia donde los ojos azules miran Y según Los ojos azules son Están en los cuadros Y la que lo tiene azul Es la peli negra Así que es donde está enfrente De ella La pared que está enfrente de ella ¿Aquí? ¡Oh, sí! Hay un trozo de papel Metido en una grieta De la pared Alcanzarlo Dejarlo Alcanzarlo Has obtenido Una partitura ¡Ah! ¡Ah! ¡Me convirtió en cuadro! ¡Oh, my God! Monalisa Me convirtió en cuadro ¿Qué? ¿Voy tres game overs? ¿O cuatro? Ah, ya perdí la cuenta You miss game overs Vamos de nuevo Vamos a leer Híjoles Aquí vamos de nuevo Tengo que esquivar A esa monalisa Hija de su pelona ¡No! ¡Oh, mierda! Esto es difícil Aquí vamos ¡No me rindo! Don't get me Don't get me No, primero lo leo Por si acaso ¿Qué tal si luego Ni cuenta? Dice que Cuando me está atacando La monalisa La monalisa Si ya le pongo Tengo que Destrozar su cuadro Ok ¿Cómo lo destrozo? Es lo que no sé Si me acerco Se destrozará sola Es la que quiero ver Aquí vamos ¡Desfilo! ¡Yes! ¡Lo logré! Victoria Para mí Por cierto Me quité los audífonos Porque cuando Cuando siento que alguien Me va a atacar Me pongo nervioso Más de lo que estoy ¡Bien! Ahora sí Creo que va lo de golpear Esta calabaza Dice que Cuatro veces Un camino secreto A Wibis Mos ¿Dónde estoy? De sol De arena O un pájaro ¿Qué es lo que soy? ¡Ahora adivinanza! ¿De sol? ¿De arena? ¿O un pájaro? ¿Qué es lo que soy? Odio las adivinanzas Soy muy mala en eso A ver ¿De sol? ¿De arena? ¿De arena? ¿Un pájaro? ¿De sol? ¿De arena? ¿De un pájaro? ¿Qué es esto? ¿Soy un hombre? No, ah O sea que la respuesta está en estas Está en esta habitación Soy un hombre Sol de arena, algo que sea de arena Dudo que las Estatuas sean de arena Una planta, un espejo Un reloj De sol, arena Un pájaro, espérense Hay relojes de arena Y también hay relojes que tienen, pájaros Pero no entiendo a qué se refiere Con el sol, pero al menos dos de tres El reloj es el que cumple Soy un reloj ¡Correcto! Me cae el cerebro Aunque no entendí la parte del sol Una cuerda Ha caído del reloj Has obtenido una cuerda de la reina ¡Quién! No sé para qué es eso, pero Y todas las cosas desaparecieron de repente Que tengo que regresarme Supongo Pues vamos a regresarnos A ver ¡What the fuck! ¡Maldita niña! ¡Bruja! No sé qué sea Deja de escamarme Lo voy a guardar ¡Miren! Se encendió una velita ¿A esto se refieren? A las cuatro que concuerdan Tengo que encender estas cuatro velas ¡Wow! ¡Wow! ¡Bueno! Vamos a ver De este lado ¿A dónde nos va a llevar? ¡A su puta madre! ¡Dejente de escamarme! ¡Sí! Aquí está Haz que suene el doce ¡What the fuck! ¿Cuál doce? ¿Qué es esto? Una pequeña caja de música No tiene cuerda ¿Sonar? ¡Está bonita! Pero tengo que arreglar ¡Suscríbete! 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 es un armario con una gran puerta de cristal que era eso no se pero me estoy poniendo nerviosa quiero quitarme el audífono esta bonita la melodía pero no quiero que suene algo terrorífico y termine cayéndome del piso vamos a dejar que suene no pongo más nerviosa con la música me encuentro algo aquí interesante ¿qué hay acá? es una caja sorpresa con el muñeco de un payaso no me espantes payaso diario de la bruja después de ello muchos amigos vinieron a visitarme y los X todos fueron devorados por la casa pero no era suficiente niña deja de estar matando a la gente por Dios no hay un pasadero secreto creo que no no sé qué hacer no sé qué hacer ayúda 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 ya me puse los audífonos de nuevo juraría que la caja la había parado ¿sigue sonando? empezó a sonar sola ¿sabes que suene el 12? necesito un maldito número 12 o algo pues aquí no voy a encontrar nada creo que tenga que ver con 12 afuera habrá algo con 12 me dieron cuello maldito cascanueces ¿estás enojado porque te dejó Barbie? para los que no entiendan lo que acabo de decir vean la película de Barbie en el cascanueces la primera peli de Barbie que salió en el 2001 la vi cuando era niña cascanueces ¿qué iba a haber? ¿what the fuck? ¿por qué murí? quería ir a ver acá se vio un 12 las cartas creo que son la pista ¿no las puedo agarrar o algo? ¿partitura? ¿contiene las notas musicales? o es la partitura es un enorme reloj de panelista atorado vamos a intentar de nuevo ok ok ya venía ya venía ya venía ya venía ¿tiene algo que ver con la partitura? ¿no? ah y si le hago sonar se da cuenta el cascanueces no tiene cuerna a ver salgo de nuevo a ver si era por eso que suena me arriesgo me arriesgo me arriesgo ajá fue por la caja musical que me mató el cascanueces tendré que algo que hacer primero aquí me quedé con la intriga ah ah la puedo mover ah mira me subí un enorme reloj de pared está parado obvio usarla me voy a dar cuello antes de que crees que a veces me mata la cuerda no encaja en él no no puedo en serio parece que no necesito otro tipo de cuerda según acá me instruye la guía muy tentado de este lado unas cartas de pobre encima de la mesa no las puedo coger creo que no entonces ¿qué hago con el número 12? ¿qué hago? quitar el cascanueces no me acerco que tal si me vuelva a ver aquí ah 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 tengo que hacer algo aquí lo sé pero qué según lo que leí de la guía es que sí tengo que dejarla sonar y regresar con el gato algo así pero no el cascanueces me va a matar a ver aquí vamos de nuevo tengo que esperar a que mientras suene tengo que salir y si me da cuello el cascanueces de nuevo no quiero ver no quiero ver no quiero ver mi game mover otra vez ¿tos cómo maldita guía de Shea? ay podría llegar a resolver esto sin que cascanueces lo estén matando otra vez fuck you aquí vamos de nuevo un sofá de rojo está bastante abultado en serio no me digas pero es que no entiendo a lo que se refiere es que suene el 12 ¿cuál 12? wey oh tengo que usar una cuerda aquí le has dado cuerda a la caja de música y está sonando sola creo que esa era la diferencia tenía que hacer la cuerda a ver si ahora sí salgo a ver si no me dé cuello de nuevo el cascanueces no me dio cuello no me dio cuello vamos a guardar bien ¿podría ir acá ¿me va a estar? oh no se puede ir que bonita habitación ¿qué dice? no hace falta que toques el piano es un libro titulado estudio sobre la pupila vamos a leerlo las personas tienen diferentes colores de ojos obvio sin embargo se ha observado que en esta región las mujeres tienen cierto patrón con respecto a ellos el color de sus ojos depende del color de su cabello los cuatro colores de cabello son plateado negro dorado y rojo y los cuatro colores de ojos son marrones verdes azules y rojos wow ojos rojos yo quiero unos ojos rojos se ha observado que los ojos de las mujeres de cabello plateado son rojos mientras que las mujeres de cabellos dorados o rojos son marrones ajá ¿era todo eso nada más? ok era todo se me encuentro con alguien una mujer de ojo plateado tiene ojos rojos un piano de cola inmensa creo que aquí tengo que usar la partitura ¿cómo la uso? ¿es de este lado? creo que es de este lado ajá es un piano de cola inmenso en el artil no hay ninguna partitura no así supongo que la voy a colocar has colocado la partitura en el artil wow no lo toqué empezó a sonar solo qué miedo el piano empezó a tocarse solo piano no lo toqué no lo toqué el florero expulsó una cuerda has obtenido la cuerda del rey oh creo que es la que necesito para el reloj ¿dónde está? ah creo que ya se guardó en el inventario ¿no? la cuerda del rey por cierto qué bonita melodía debo de conseguirme el soundtrack de este juego me está gustando mucho suena muy triste esa melodía no me vas a matar ¿verdad? mejor no le abro capaz y me da un balazo ahí ¿a qué quiero? de ahí quedo de nuevo con mi game over vamos de nuevo ahora vamos acá el sofá está bastante ubicado ya lo sé ¿qué es eso? ¿qué es eso? asomó en el cuadro what the fuck eso me espanto bastante vi que algo se asomó ¿cuál es la bruja? me dio la impresión de una mujer ahora la monelisa negra de nuevo vamos a dar mi cuello ah es cuerda pero para el reloj le he dado cuerda oh ya está sonando el reloj el reloj empezó a ser tic tac tic tac pues que bien ¿no? tic tac tic tac hay un sonido por todas las habitaciones se ha escuchado un sonido de apertura genial ¿abrí algo? tac tac tic tac bueno vamos vamos a ver qué es lo que se abrió vamos a ver qué es lo que se abrió papos mira ya tengo cuatro abiertos ya tengo la porque todo me espanta se ha muerto el cascanueces un muñeco de un soldadito que lleva consigo un arma de juguete tiene las piernas rotas ay pobrecito la puerta se ha abierto ajá esa es la que se abrió me da miedo jajajaja como regreso mi chingada voy a guardar primero como regreso mi escamata y si me quedo aquí me voy a disfrutar las rodas no la neta tengo que que su que seguir es una vidriera de colores oscuros what the fuck hay una estatua de mujer sollozando es otro fantasma mi precioso anillo no lo encuentro oh pobrecita por usted ok tengo que ahora buscar su anillo está cerrada genial what the fuck que fue eso wow miren una chimenea esta no estaba aquí digamos es una chimenea tras examinar el agujero ah si ya voy de pervertida detenidamente descubres unas escaleras de metal ha sido más claro con esa flecha vamos a bajar por esas escaleras papus que es ese sonido es hora de quitarme el audífono oh miren regresé al comedor un pajadijo que ay wey tengo que seguir la flecha ay dios que hago a ver señorita guía ayúdeme pues vamos what the fuck ya no está el fantasma la oye estoy hirviendo apagarla la ignoro no no había dado cuenta que había una puerta ahí ah chingada madre son esqueletos jesus esqueletos miren nada más esta casa de la bruja está muy perturbadora papus ay jesus que tengo que hacer aquí puedo caminar encima de ellos pues vamos a ver a examinar los esqueletos ninguno de los esqueletos tiene manos apuesto que son los cocineros jesus que fue ese sonido hay unos palillos metidos entre las costillas has obtenido unos palillos dorados uh palillos dorados genial que ya no puedo hacer nada más creo ah la calaca me siguió what the fuck ahora si la tenía que apagar según acá se ha abierto la tapa con un paño con un paño de cocina creo que aquí tengo que usar los palillos vamos a terminar de cocinar o que chingados has cogido algo con los palillos hay una calaca ahí al lado mío que miedo has obtenido un anillo de cerdo que onda esa mi calaca mejor me voy jajaja 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 ah tengo que dejar los palillos de nuevo jajaja 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 juro que esa calaca quiere que le regrese sus palillos en que parte del cuerpo en las costillas no ahí estaban has metido los palillos entre sus costillas bueno pues me regreso no no me espanten malditas calacas que se mueven de repente ah su puta madre ya no voy a poder entrar papu la oscuridad se extiende a través de la ventana mmm ok según la guía tengo cinco segundos para entrar a la chimenea al momento de salir de la cocina oh odio que me presionen recuerda corro corro con la zeta ¿verdad? no quiero hacer todo de nuevo no quiero hacer todo de nuevo me van a dejar hasta quien sabe donde se escucha el sonido de alguien bajando las escaleras a la chingada a la chingada a la chingada ¿lo logré? ¿lo logré? díganme que sí ¿lo logré? yes ese comedor yo ya no vuelvo a bajar a ese maldito comedor ¿qué más? ¿qué? 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 ya tengo creo que lo que quería ella tengo tu anillo creo aquí está tu anillo de cerdo juraría que era el hijo dorado fuera el cerdo eso es muchas gracias de nada mujer estatua se ha escuchado un sonido de apertura ah debe ser esta puerta genial vamos la puerta está abierta papu ¿qué fue ese sonido? ¿qué me encontraré ahora? hay un gatito Neko ¿qué? Dios mío espérate un momento había algo que se acercaba a mí y la loli fantasma se ¿me protegió la loli fantasma? ¿qué? what the fuck voy a hacer un paro ok según tengo que recoger muñecos ¿esto es un muñeco? no ¿verdad? es una vidriera rota no hay nada más que oscuridad a través de ella una habitación con muñecos ¿qué refiere a esta? oh odio los muñecos jajaja ah tengo que poner los muñecos en su color o algo así pero falta un muñeco jajaja no importa o tengo un muñeco en el inventario no no tengo un muñeco en el inventario no 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 esta es la carta cogerla me voy a coger todas las muñecas lo siento no puedes colocarla ahí ok ok ya entiendo yo entiendo yo entiendo ok ok a ti te voy a dejar aquí y a ti te voy a dejar acá porque eres verde se ha escuchado el sonido de apertura papu yeah vámonos wow ¿dónde llegué? esa es la melodía de fondo wow es un campo de ro miren aquí está aquí está Neko-chan buenas parece que hemos llegado al punto más alto uy en serio los quiero guardar ¿sabes? es un campo de rosas árbol anciano oh estoy hablando con un árbol genial hay algo que necesites de mí espérate esta melodía me encanta ya basta ¿no? mejor le dejo hasta acá porque ahorita que veo la hora guarda silencio guarda silencio usted es cierto casi lo olvidaba no molestes al guardián del tiempo pero tú eres el árbol anciano ¿verdad? no molestar al árbol del tiempo hay un árbol del tiempo bueno como decía yo digo que dejémosle hasta aquí porque ya se hizo la hora y pues si me meto más en esto voy a querer acabar hasta que me encuentre otro gato ay perdón el melipos me ganó hasta que encuentre otro gato y pues mejor no esto se está poniendo muy muy interesante así que pues espero que estén disfrutando conmigo la casa de la bruja y perdón si grito mucho le hago mucho el drama pero es que realmente soy muy nerviosa pero me encanta a la vez jugar este tipo de cosas se me cayó de nuevo mi estra es que tengo frío en las orejas mis orejas humanas ya saben y me voy a buscar este soundtrack de una vez está muy misterioso sigo diciendo que agradezco mucho a mi compañera locutora Aoi-chan en Radio Takosri por haberme aconsejado jugar este juego realmente lo estoy disfrutando mucho aunque realmente estoy muy nerviosa seguirle pero me quedé entregada ese fantasma Loli juro que me protegió me protegió de algo que venía contra mí no fue mi imaginación entonces esa Loli no es la bruja es una fantasma buena o algo así no sé esto está muy extraño bueno ya basta de charla supongo que eso lo iremos averiguando como más avance este juego bueno pues ahora sí me voy retirando hace mucho frío hace mucho frío y bueno pues como siempre que tengan un buen fin de semana una buena semana y nos estaremos viendo hasta el próximo video pechoritas y 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